Hay un lugar donde se celebra la vida, donde se aprende a entender, a explorar, educar, servir, sanar, crear, emprender y disfrutar de la belleza, enaltecer el espíritu y cuidar la naturaleza. Donde los estudiantes, profesores y todo el personal crean un ambiente de estudios único, una comunidad vibrante y comprometida. Es un lugar sagrado donde se hacen amigos para toda la vida. Te queremos en Sagrado.